Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la Policía de Arauca entregó balance de los 100 primeros días del programa El que la hace, la paga del Gobierno Nacional. Más de 100 personas fueron capturadas por diferentes delitos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó un balance de los 100 días del que la hace, la paga, en esta región del país. Más de 100 personas fueron capturadas por diferentes delitos durante este plan. Realmente el balance es bastante positivo. 191 capturas en estos últimos 100 días, de las cuales 39 capturas son por tráfico local de estupefacientes, 38 capturas por hurto, 22 capturas por fabricación y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Se logró capturas importantes, la de alias Duván, que era un delincuente prolífico, alias Walter, el segundo al mando de las disidencias de las FARC. Tenemos a alias César, el integrante de las FARC, dedicado al tema del homicidio. Tenemos a Chumingo o el Mono, jefe de milicias delgador encargado de reclutamiento forzado para esta estructura criminal. También se logró desarticular varias bandas delincuenciales que tenían azotada a la población civil. Adicional a eso, se desarticularon siete bandas criminales, entre ellas una de los parceros, los cruzados, los niños o los cuchos dedicados al hurto de motocicletas, el combo de Miramar, corraleros, los alcanos dedicados al contrabando de hidrocarburos y los sopitas dedicados al tema de la extorsión acá en el departamento. Es un balance muy positivo que deja 3.600 gramos de estupefacientes incautados, 15 armas de fuego incautadas, recuperación de 70 motocicletas y en el tema de participación cívica tenemos 25 redes con 1.080 participantes. Y el fortalecimiento de las policías cívicas infantiles y de menores, y quiero destacar acá, policía cívica de mayores que en Arauca no existía. El alto oficial aseguró que la red ciudadana, la comunidad, ayuda a la seguridad en los diferentes barrios. La comunidad se está vinculando a las actividades de prevención que se realizan desde las instituciones, como un aporte a la seguridad y convivencia en el departamento de Arauca. Desde ahora iniciará el plan choque de acercar más la policía a la ciudadanía. Tenemos el nuevo plan choque que ahora está enfocado a ser más cercano al ciudadano. Ese es el nuevo plan choque que tenemos de los próximos 100 días. El gobierno nacional nos ha dado instrucciones precisas de que durante todos estos cuatro años vamos a hacer actividades operativas y preventivas con grandes esfuerzos buscando mejorar los índices de seguridad en el país y obviamente aquí en el departamento de Arauca. El sector de la cancha de los guires se creó un comando situacional. En el sector de los guires, que ustedes saben que fue visitado por nuestro presidente de la república, hemos, digamos, allí organizado un comando situacional que nos deja varios resultados. El fin de semana se logra la captura de un ciudadano venezolano que andaba con un arma sin los permisos correspondientes y pues está rindiendo cuentas ante la justicia por este hecho. Los operativos en el departamento de Arauca continuarán con el fin de cerrarle el paso a los grupos al margen de la ley. ¡Gracias!